Los papás hoy vinieron a confirmar y vinieron a inscribir a algunos papás que no habían inscritos a sus hijos en el mes de noviembre. Entonces, bueno, nosotros que teníamos una matrícula completa, ahora empezamos a tener lista de espera porque, bueno, hasta tanto no terminen de confirmar todos los papás. Saber si alguno de los chicos anotados se fue a otro lugar, bueno, no los podemos dar ingreso. Bueno, en principio, ¿cuántos niños tienen en lista de espera? Bueno, hoy tenemos cinco o seis, pero en realidad no teníamos, o sea, llegamos a noviembre justito, justito con la matrícula. Y nada, es de suponer que todavía hay familias que no han inscrito a sus chicos, entonces es importante que se acerquen. Los papás que tienen que confirmar en todas las instituciones, no solo en los jardines, sino en las escuelas primarias. Y en realidad es por esto, porque no sabemos a veces cuántas vacantes disponemos o no. Sabemos que hay movilidad en la localidad, que a veces, bueno, familias de acá se van a Magino al revés. Hay gente que en noviembre tuvo una situación y ahora tiene otra familiar y necesita cambiar a los chicos de institución. Y todo eso no lo podemos resolver si ellos no se acercan al jardín. Esto en cuanto a vacantes, ¿qué pasa con los edilicios? Sabemos que terminaron el año haciendo muchos pedidos. Bueno, ¿cuántos de esos pedidos se han atendido? Bueno, durante el verano no se realizó ninguna actividad, ningún arreglo. Nosotros seguimos con una bomba de agua rota, que es la que distribuye el agua dentro del jardín, porque el sistema de agua del jardín tiene dos bombas, una que trae desde la red y la otra que distribuye adentro. La que trae desde la red, sabemos que, bueno, que ya está bastante precaria, pero sigue funcionando. Y la otra, en el mes de noviembre, antes que terminaran las clases, se rompió. Tratamos de terminar las clases sin suspensiones, pero bueno, la verdad que sin el agua de red, como se merecen los chicos tener en las salas, es imposible poder comenzar. Y otros arreglos que estaban pedidos, como cambio de luces, tenemos los juegos de afuera, siguen sin soldar, que ustedes en su momento los han mostrado y realmente es un peligro para los chicos. Y se nos hace muy difícil que ellos no se acerquen a querer usarlos. Bueno, y después pensando en calefactores y otro tipo de arreglos que tampoco se hizo nada. Es decir, ¿ustedes estarían en condiciones de empezar hoy, por ejemplo? Hoy no, si no se arregla el tema del agua, al menos eso no. Básicamente necesitamos poder tener el suministro en las salas y con la presión que se necesita. Porque a veces sale un hilito, pero bueno, eso para que los chicos se laven las manos, sobre todo en el turno tarde, que ellos tienen más acceso a las piletas, si realmente se necesita, no podemos garantizar lo mínimo indispensable para el trabajo. Y aparte después la limpieza de la institución tampoco se puede realizar bien. Entonces la verdad que necesitamos sí o sí el arreglo de la bomba. Y bueno, el consejo ha sido informado, tanto en el momento que pasó, se reiteró todo el pedido de arreglos en el mes de diciembre. Y ahora al volver nosotras a las instituciones, las directoras, y encontrarnos con que no había cambios, volvimos a reiterar, por ejemplo, los arreglos esenciales como los de la bomba, la soldadura de los juegos. Y bueno, nada, estamos esperando. Y por otro lado quería comentarles que el lunes hacemos una reunión, las dos comunidades educativas, el jardín maternal comunitario número 18 y el jardín infante 101, los dos del barrio terminal, que compartimos edificio a raíz de la problemática que tiene el jardín maternal de no alcanzarle los espacios para dar respuesta a la comunidad que necesita llevar los niños ahí. Y nosotras también, bueno, por el tema de que estamos en el edificio, que tampoco responde a nuestras características ni necesidades del nivel, que lo compartimos con el jardín maternal. Así que bueno, los papás nos pedían que si podían usar el ámbito del jardín como para hacer una reunión y decidimos, bueno, iniciar una convocatoria para que ellos pudieran tener ese espacio. A esa reunión va a asistir la supervisora, que bueno, ella también ha realizado todas las tramitaciones desde nuestro lugar posible, pero ahí convocamos también al señor Zapico para que pudiera venir y bueno, y estar y ponerlo al tanto de la situación desde el lugar de los papás, no solo los nuestros. ¿El lunes a qué hora? El lunes a las 12 horas es esa reunión. Y después, bueno, el miércoles tenemos una reunión que ya teníamos programada para nuestros papás para contarles cómo iniciamos el año y todo eso que también los esperamos. Gracias. 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 Gracias.